Bueno, hoy os preparo un sashimi de pez limón, una receta que le he visto a un importante cocinero español, pero que no ha acabado tan bien como yo esperaba. Lo corto en lonchar muy fina, lo extiendo sobre un plato y después en un botecito aparte para poderlo mezclar, le voy a preparar una salsa con una cebolleta picada muy fina, con el zumo de un limón, que ahí me he pasado un kilómetro, un poco de wasabi palpicante, un poquito de soja y aceite ahumado. Lo muevo muy bien, que emulsione bien, le muelo un poco de pimienta encima y le pongo esa emulsión por encima para que se vaya cocinando un poco. Lo sirvo y os cuento. Sinceramente, el pescado que lo he probado crudo, estaba mejor crudo, porque me he pasado, ni se sabe con el limón. Lo demás estaría bien, la soja, pero me he pasado mucho con el limón, o sea, si lo hacéis, mucho menos limón. Le he metido tal cantidad de limón que luego se lleva todo el sabor del limón.